Hola a todos Estamos hoy aquí en Minecraft con una skin un poquito rara Y en supervivencia Que son dos cosas que yo no suelo hacer Cambiaré mucho de skin Y jugar en supervivencia Como veis esta es mi nueva skin Mi skin de torreta Balas, alguien tiene balas Se dispararía con los brazos Que... Que es muy gracioso Y vamos a hablar sobre la durabilidad Sobre... Que esto tiene que estar aquí, no lo debéis de verlo Sobre los ores Lo primero es Vamos a hablar sobre las distintas Primero sobre La facilidad de encontrar ores No es por la facilidad por el sitio en que estén, no Sino por la cantidad que hay en un mapa Aunque no lo penséis Que leáis El ore de cuarzo Es el que más hay Porque en el mundo inferior Se encuentra con más probabilidad Que en el mundo normal El carbón El carbón también se encuentra con mucha facilidad Luego tenemos aquí Ojo te llamas tú Yo me llamo y tal Bueno, creo que esto es un poco... Afónico, ¿no? Sí, estoy un poco afónico Porque me llamo y tal Eso no tiene mucho que ver Pero... Vale, no lo creo Te llaman metal Y te encuentras fácilmente Pero... No tanto con el carbón Mucho menos... Como... Tu amiguito... El... Aure de cuarzo Tú eres el oro El oro... Bueno... Es difícil de encontrarlo Pero... No nos gusta demasiado Bueno, nos gusta porque es oro Pero... No tiene mucha función Luego tenemos... Luego hablaremos de él ¿Vale? Aquí tenemos el epilázaro Difícil de encontrar No más que el diamante El diamante... Súper difícil de encontrar... Agua... Lama... Se encuentra... Luego está la esmeralda La esmeralda no es porque En un mapa se encuentre menos Sino porque sólo se encuentra En el bioma de extreme hills Colinas extremas Vamos... Bioma de altas montañas Que no nos vengan aquí los ingleses A cambiarnos los nombres Que se llaman altas montañas Pues... Si tuviésemos un mapa... Entero de altas montañas Habría más esmeraldas... Que diamante Y si no tuviésemos... Altas montañas... Trem hills... Habría mucho más diamante Que esmeralda Por eso... Es relativamente... Relativo... Buena... Una forma de... De unir palabras... El... Intentar comparar... Esos dos soles... En ese tema... El de... Encontrarlos... Eh... Como habéis visto aquí... Hay unos picos... El... El ore de cuarzo se pica... Desde... El pico de metal... Perdón... El de madera... También puede... Evidentemente... También puede picarse... Con un pico de piedra... E incluso... Con un pico de metal... Hombre... Está claro, ¿no? Así que no voy a volver a decirlo... El... Pues... Lo mismo pasa exactamente... Con el... Con el carbón... Que se puede picar con un pico de piedra... Perdón... Con una de madera... Y una de... De piedra... Y también con lo de metal... Y todos los demás... ¿Qué pasa? Con el metal... Acabo de tirar el pico... Esto es lo que me pasó... Luchando contra un zombie... Que tenía campi capru... Le tiré... Le tiré mi espada... De diamante encantada... Y me mató... Perdí mi armadura... Tenía unas botas ahí... De diamante... Bueno... El peto no... El peto era de metal... Bueno... Eh... Otra vez... Tirando ítems... El metal se... Se puede picar... Con un pico... De metal... Bueno... Todo se puede picar con todo... Incluso la obsidiana... Incluso la obsidiana... Se puede picar con las manos... Pero no nos la darán... Y el pico de piedra... Sí que puede picarlo... Con metal... También... El oro... El oro es como el metal... Pero distinto... ¿Por qué? Porque se puede picar con un pico de piedra... Si... Tu poder... Puedes picar un... Oro con un pico de piedra... Pero con un... Pero con un pico de oro... Lo vas a recoger... La de pisil azul... Esto no me acuerdo yo muy bien... Como es... Vamos a mirarlo... La de pisil azul... Con un... A ver... Tengo aquí el ratón raro... Con un pico de metal... Perdón... De... Oye esto yo espesito con los nombres... De piedra... Vale... Y aquí... Y también con el pico de hierro... Pero... Con el de madera... Podemos picarla... Aquí nos llevaremos un ratitito... Ta 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 ta... Ta 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 ta... Picada pero no nos lo darán... Ahora... El diamante... Yo creo que esto es... Totalmente imposible... Porque un diamante... Solo raya... A un diamante... Así que... Se puede picar perfectamente... Con un pico de metal... Y te darán el diamante... O también puedes picarlo... Con un pico de piedra... Así... Pero es una estupidez... Porque ya que es difícil... Encontrarte diamante... Encima los desperdicios... Así ya... Nooo... Lo mismo le pasa exactamente... A la esmeralda... Que puede cogerse así... Un pico... Pero es mejor... Si le voy a hacer un pico de hierro... O para arriba... Porque... Te la darán... Una vaquita... Ah... Bueno... Normal... Hasta aquí... Lo normal... Ahora vamos a hablar... De temas... A ver qué pasa... Se está quedando el mover sin batería... Vale... Eso no... Eso no importa... Muy bien... Vamos a quitar esto... Por aquí... Esto... Esto por aquí... Esto por aquí... Esto por aquí... Ah... Bueno... Bueno... Ya que estamos... Voy a poner... Y ahora vamos a hablar sobre... La dureza... De los picos... Eso que tengo yo puesto... Se hace... Con... Con la... Con... H... Con H... F3... Voy a darle... Así... Y veis... Que está activado... Así que le doy... H3... Se desactiva... F3H... Esperen... Te dará una normal... Pico de hierro... Carbón... Pero... Si pulsamos F3H... Te dará la duración... Durability... 7 FPS... 6... ¿Serio? ¿Serio? Bueno... Tampoco es tan malo... No... Yo estoy acostumbrado a jugar así... Bueno... No... ¿Por qué vamos a hablar sobre el pico de oro? Pues porque el pico de oro... Si es para picar 34 bloques... Lo tengo que gastar porque está picando un poquito... Para verlo... Y esto no es raro hasta que lo miramos... Con un... Pico de diamante... Que pica 1561 bloques... Pero es que mira el color de piedra... 56 bloques... Pica 56 bloques... Y el de oro... Pica... 32... Pero... ¿Otro parece esto normal? Miren... Os pongo aquí un ejemplillo... Vamos a picar aquí uno de... Que se lleve tiempo... Como este... Bueno... Uno que pueda picar el carbón... Perdón... No que pueda picar... Jolín con el pico de madera... Miren el tiempo que tarda... Vale... Pues ahora... Ah bueno... Es decir que el pico de oro... También puede picar las cosas que puede picar el pico de diamante... Miren el tiempo que tarda un pico de diamante... Miren el tiempo que tarda un pico de oro... Que raro... Bueno... Esto es... Super raro... Porque en Xbox... Tarda más un pico de diamante... Que un pico de oro... Y lo mismo con todas las herramientas... Diamante y de oro... Vale... Ya sabéis que en PC no... Vamos a comprobarlo... Y para que veáis esto... Vamos... A... Vamos a hacer una pequeña prueba... Vamos a picar todos los ores que tengo aquí... Vamos a picar todos estos ores... Los que me dan experiencias... Eh... Hacen que el Minecraft se laguea un pelín más... Por la experiencia... Pero es que esto lleva bastante lagueado... Así que... Un día tengo que hacer aquí mi super lagueador total... Ponerlo... Y mirar a ver si logro ir a hacer FPS... Bien... Vamos por aquí... Creo que tengo el sonido desactivado... No me da la gana activarlo... Estoy clicando... Miren... Dos... Una... Y ya lo tenemos en cero... Ahora... Vamos a romper el pico... Ya de paso... Vemos la animación de picar que tiene... Pum... Vosotros veis esto normal... No he picado... Ni un túnel de 2x2... Desde aquí hasta allí... Y ya se me ha acabado el pico... Raro, eh... Sí... Yo también diría... Que es así... Bueno, espero que esta parte de curiosidades curiosas os haya gustado... Así que voy a cogerme el trópico de... De oro... Porque esto se me ha gastado corriendo... Bueno... Yo voy a seguir aquí con mi dilema... A ver si puedo romper la B de Rock... No, chicos... Es irrompible... Por si no lo sabía alguien... Ahora... Like... Sub... Favoritos... Todas esas cosas... Compartidlo... Por favor... Así que yo... Me voy a ir despidiendo... ¡Adiós! Me pregunto... ¿Qué tardará más? Si picar esto... O lo otro... Lo esto... Y lo otro... ¡Mentira! El diamante es más duro que la esmeralda... ¿Cuánto tiempo se tarda en picar... La esmeralda con un pico normal? No mucho... No mucho...